con Cami que está con tres de nuestros compañeros de aquí que comenzaron una nueva mañana, un magazine en la Radio Universal. Estamos contigo Cami, contanos. Así es, estamos en el estreno de Estapabocas con dos de tres de nuestros compañeros. Qué lindo volver a estar con ustedes, qué lindo que sigan en la mañana universal. Chicas, ¿cómo la lleva este estreno? Además que vos nos vas a dar suerte, me parece. Yo vengo siempre, es como una clásica. Es más, es la primera vez que coincidimos ahí en la tanda para no salir desde el estudio. Es cábala. Mariano, justo ahora está en el flash informativo, entonces hay como una actualización de noticias, pero ya arrancamos, tenemos nueva cortina hecha por Nacho Vez, estamos felices, tiene como mucho blues, tiene la canción nueva. Mucho blues, tiene rock and roll argentino. Bueno, tiene un poco de todo Nacho Vez, es un crack de la música uruguaya, así que nos regaló esa apertura de El Estapabocas, que es un programa nuevo que empezamos hoy en Universal con el mismo horario de Taquito de Antes, de 10 de la mañana a 12, con la renovación de Mariano López que se suma, y bueno, columnistas que van a estar viniendo de gran porte, vamos a decir, ¿no? Sí, la verdad que tenemos un montón de columnistas nuevos, acabamos de inaugurar la de Ramos Generales, que es de Irene del Ponte, que nos encanta, ella hace cosas muy ricas en Santé, y bueno, sabe muchísimo de cultura general, entonces la columna nos encanta, y hay muchas más novedades también, vamos a hablar de leyendas urbanas y de las otras. Sí, medio místico puede ser, sí, pero también con una pata en la realidad. O sea, para hablar un poco de las columnas, pero en general la idea es conversar, conversar con la gente, por eso es que mantenemos la consigna. Creo que Mariano nos enriquece un montón. Voy a hablar bien de él, aunque no esté... Está bien, está bien, porque recién arranca. Ya nos peleamos un montón. Ya nos peleamos un montón con Mariano. Sí, ya nos peleamos, pero igual... No, pero me parece que en la salida en vivo, en la radio, enriquece un montón, porque si no, éramos como un montón de nenas dándonos manija a veces, y entonces como que escuchar a un hombre hace como encontrar las visiones, y me parece súper enriquecedor, de verdad, es como un caso de estudio, ¿eh? Pero también mucha impronta a ustedes en el programa nuevo, ¿no? Sí, sí, bastante. Sí, nosotros somos bastante inquietas, ¿viste? Como somos de meternos en todo. Estuvimos un mes trabajando por Zoom, porque yo tuve COVID, entonces tampoco nos podíamos juntar presencialmente. Entonces tuvimos muchas reuniones que fueron muy graciosas, porque las dos opinamos y como que éramos unos loros parlanchines, y Mariano como que, che, chicas, en realidad, me gustaría decirte... Bueno, Mariano, ni idea. Le hablábamos arriba, le hablábamos arriba un poco. Le hablábamos arriba. Pero Tano, la verdad que es una... Estamos recontentos. Aparte, es compañero Telemundo, ya nos conocemos, y un poco lo hacemos de taquitos, de verdad. ¿Lo hacemos de taquitos? No, y también estamos con el desafío de que se vaya soltando Mariano, que puede ser, él dice que a sus 47 años no va a cantar, no va a bailar como nosotras. Llegó, llegó, llegó. Ahí ahora sí era la parte de hablar mal. Llegó el de la familia. El más joven. ¿Qué haces? Estamos ansiando charlar contigo, Mariano. ¿Cómo estuvo estos primeros minutos? Me jamina en todo sentido, porque también soy el más joven. Como que bajé el promedio de la edad del programa. Dicen que no te dejan meter mucho bocado, que son medio parlanchinas. Sí, puede ser, no, pero no, me adapto. Ya nos conocemos un día, por suerte somos compañeros en el canal, o sea que nos conocemos bastante. Eso sí, en la convivencia diaria de radio nos vamos a empezar a conocer ahora. Claro. Por ahora nos llevamos bien, porque nos llevamos ahora porque vamos 40 minutos. No, recién arranca. Estamos en la luna de miel, se podría decir. Claro, es verdad. Pero toda la previa, los zooms que recién comentaban que había sido un mes de trabajo desde casa. Sí, porque hubo mucha contagiada. Los zooms estuvieron re bien, ¿no? El pasamos divino. Sí, el pasamos bien. Sí. A mí no tiene problema que se pierde un poco con el hilo, ¿viste? No lee mucho WhatsApp, como que le cuesta un poquito la tecnología ubicada. Es como que va bastante lentoski. Sí. Entonces, más nosotras, ¿no? Estar conectadas ahí, contestar todo el tiempo. A mí se me van muchas cosas de los grupos de WhatsApp y sobre todo si hay audios. Yo puedo llegar a pasar días sin escuchar audios y después de que llegué a 20 días sin escucharlo, ya no tiene sentido. No, no hay pasada. 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 Hoy de mañana estamos de las 7 de la mañana. Che, tú que che, Cami, Mariano, chicas. Pero Mariano, ya lo hablamos en el grupo. Ya está resuelto el tema. Y Mariano, chicas, ¿qué no? Ahora está. Este es el primer día del resto de tu vida, se podría. Más o menos. Igual también hay que ser consciente de que a veces hablan mucho del grupo cuando estoy al aire en Telemundo, que el noticiero dura 2 horas y 20, o si no, yo tengo un programita antes que el de Estapagocas que se llama Punto de Encuentro, que estoy al aire y no puedo. Eso es el leitmotiv de la mañana de 9.70 Universal. Vos sos como un hilo conductor, ¿entendés? Sí, claro. A partir de hoy estoy 4 horas al aire acá. Primero haciendo Punto de Encuentro, que es el periodístico de la primera mañana, y luego el magazine informativo que es el de Estapagocas con las chicas. El hombre de la mañana. ¿Qué tiene de especial este programa, este magazine informativo? ¿Qué touch tiene de informativo? Bueno, tal, por ejemplo, ahora estamos en una actualización de noticias, pero me parece que al ser los 3 periodistas, ya el programa tiene como esa esencia de mantener a la gente informada, de contarles lo que está pasando, y también vamos a tener, no sé, no te digo que vamos a tener informes periodísticos profundos de investigación, porque no es la idea en una segunda mañana hacer periodismo de investigación, pero sí va a tener el perfil periodístico en todo, y sobre todo en las entrevistas, ¿no? Digo, que vamos a tener entrevistas, en principio, en estudio, dos veces por semana, y está, ahí vamos a sacar el periodista que tenemos adentro. Y después va a ir mutando, ¿no? También se van a ir adaptando y van a ir viendo qué incorporar, qué sacar, esto les cuelga más. Y recién me mencionabas vos que está Nacho Oves metido en el medio. ¿Qué tiene? ¿Tiene, además de la cortina, tiene un espacio, va a estar interviniendo en los programas? Cuéntame un poco de eso. Porque él también es un gran comunicador, entonces los viernes tenemos un espacio que se llama El Fogón, donde la gente puede pedir temas y hablamos un montón de música, de las canciones que nos gustan, de las que les gusta la audiencia, y cantamos todos en vivo. Y Mariana, vamos a ver si arranca a cantar. Pero el Estapar Bocas, en base a tu pregunta, Cami, tiene un poco esa idea de Estapar Bocas, de escuchar otras palabras, otras verdades, y esas personas que a veces, capaz es un poco difícil periodísticamente de que vuelvan a hablar. Bueno, la idea nuestra es escuchar otras palabras, otras voces, y poner sobre la mesa, sobre el tapete, como muchas opiniones. Vamos a ir desde Cultura, hoy tenemos a Muso del Cuarteto de Nos, una gran banda hace 40 años que no sé bailar a todos los uruguayos, va a estar en vivo en el Estapar Bocas, pero también políticos, o sea, es un abanico muy amplio donde vamos a abarcar desde la cultura hasta la política, un poco de todo. Me encanta. Hoy es el primer programa y se los va a poder escuchar siempre de lunes a viernes, de 10 a 12 el mediodía, ¿verdad? Sí, y también estamos en un canal de YouTube que es el de 970 Universal. Hoy en día es todo multiplataforma, ¿viste? También lo podés escuchar por las apps, por las distintas apps. Perdón, aprovechen para escuchar el temazo que nos hizo Nacho, ya hablaron de esto recién. ¿Estás emocionado con eso? Porque a él le encanta que le hagan canciones para él. ¿Vos sabés que yo te iba a preguntar? No, para mí no, me encanta que hagan canciones para los... Ahora viene Roberto Muso, ahora viene Roberto Muso y para mí te va a temblar la pera porque él hizo una canción para un programa tuyo también. Además de que lo admiro a él y al cuarteto y soy seguidor que hasta los he ido a ver en el exterior, cuando Segunda Pelota cumplió 10 años, el cuarteto nos hizo una canción para Segunda Pelota que era como un tema más del cuarteto, tremendo, y que una banda que te gusta. En este caso Nacho es un músico que me encanta, que nos haga una canción para el programa que la escucharemos todos los días, es divino, ¿no? Quiero para cerrar que me digas qué canción no puede faltar en el fogón de Mariano. Ah, me lo está diciendo a mí. Una en inglés, me sacudiste toda la noche de Isi Isi. Pá, cómo se la mandé a Nacho. Mirá, yo pensé que me iba a decir el sensei, la típica, ¿viste? Bueno chicos, lo dejamos seguir trabajando su primera mañana, no queremos interrumpir la transmisión, un placer. Estamos al estudio que los queremos mucho, nosotros siempre los tenemos acá acompañando. Siempre, gracias Canta. Y por más venidas acá a la radio y que salga cualquier cosa, vaya nomás, me encanta. Para que te quede preguntar algo Lu. No, no, mandarles un saludo, decirles todo el éxito del mundo a los tres queridísimos compañeros. A pesar de que somos competencia, ¿no? Ahí está ahora. Si Jocas se anima a bailar en él, estoy muy bien. Chicos, los hacen seria, chau, lo voy a impedir. Cami, váyanse. Yo iba directamente hacia ese lugar, que Mariano dice que no va a bailar. Mariano, pero si Jocas logró bailar, yo le tengo fe a López. Claro, obvio. Seguro que sí. Seguro que sí, ¿En qué momento llegué a bailar? Te imagino. Bueno, hay que darle una semana a Mariano acá rodeado de estas chicas para que se ponga a bailar y ya está, la escosa. Buenísimo, Cami. Bueno, mandales entonces un beso bien grande, le decíamos lo mejor. Son tres profesionales y mejores personas y nada, se ve que hay mucha química entre ellos, así que va a ser un deleite escucharlos en Radio Universal. Gracias, Cami, nos vemos en un ratito. Tal cual. Chau, chau. 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 Chau.